bueno aquí venimos con un bonito vídeo esperando que les guste como siempre la mía carlota verdad alumbrándoles aquí pues enseñándoles alumbrándoles digo yo es como les digo porque estoy loca miren por donde paso yo pues aquí les vengo a enseñar que después de una gran tormenta se creció el río miren otra bebé señores suscriptores la verdad las cosas que ahora sí que está creciendo el río demasiado como ven ustedes esperamos pues que en la noche no vaya a llover va miren otra correntada después de una gran lluvia que acaba de pasar verdad como vieron ustedes ahí van a ver el vídeo acaba de llamar el río que llegue a puro lodo cobrido pues aquí yo enseñándoles la linda y bella naturaleza que el señor regala bonito se ve verdad mi señor bonito se ve la naturaleza verdad después de una lluvia yo dije que no iba no iba a crecer el río fíjense bueno yo pensé verdad que no iba a crecer el río fíjense de que tal vez dije yo no haya llovido allá en san josé el naranjo pero miren llovió quizá ahí arriba y ve ahí venía la correntada ya mí bueno como ven ustedes verdad yo aquí enseñándoles la linda y bella naturaleza lo que el señor le regala cada invierno verdad después de las lluvias el río pues se crece el río pues se crece señor a mí me encanta fíjense miren esta es la vereda que vuelvo a caerro para ir al molino miren no crean va a seguir lloviendo quizá señor bueno dios sabera verdad dios tiene la ultima palabra señor si va a seguir lloviendo o ya no para esa milpa miren esta buena el agua fíjense porque todavía este señor no tiene elote miren ya van a ver aquí le voy a enseñar que me venda una una medio ciento de elote para ser un tamalito pues como ven ustedes y aquí les ando enseñando que después de una gran tormenta como la van a ver ustedes miren que lindo se ve la naturaleza ahí para arriba miren 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 que la casita no es de lujo para que le voy a decir la casita no es de lujo pero yo soy feliz en que sea sentándome en un tetunte señor no viendo más yo en que sea una piedra subo y me siento en ella y como señor yo soy feliz y siento miren este es lo más bello que puede ver vivir en medio de la naturaleza miren porque usted respira aire puro mira lo lindo de la naturaleza mira lo lo que pues si lo que pasa en la ve yo me admiro vivir aquí fíjense yo vivo feliz señores yo vivo feliz y contenta pues dándole unas gracias a mi padre de verdad que no vivo en el bullicio vivo en la soledad pero vieran que bonito el señor digo cual ay vean si quieren les vendo el terreno jajajaja yo les voy a... si gustan yo les vendo el terreno mis señores hacen una su buena casita lo único saben que que aquí no entra carro miren como ven ustedes estas calles miren miren hasta una casa bien bonita miren bien bonita han hecho esa casita ese muchacho vive en estados unidos y de allá ha mandado la platita va para hacer esa casita bien bonita miren como les digo yo a ustedes pues yo estoy feliz y muy re contentisima miren enseñándole la naturaleza y todo pues lo que sucede en este en este lugar va que bien bello miren lindo miren miren la nubazón como esta negra negra que ya vino todo chaporrazo de agua se va a crecer mas el rio quizás miren miren me le cayó una... una gota al teléfono va ay señor amado que fue yo lo que le... bueno pero bien ahí vamos miren enseñándole pues la naturaleza va de nuestro país El Salvador mis señores suscriptores pues aquí vamos miren miren ay miren que yo soy feliz y contento ay me picaron las hormigas ay hoy en el invierno se alborotan las hormigas señores pero como les digo va a pesar de todo yo soy feliz viviendo en medio de todos estos bosques miren porque no crean señores aquí es vivo en medio de estos grandes árboles verdad pero me siento feliz y contenta pues y dándole gracias a Dios de que todo todo va a ir bien todo esta bien pues verdad porque aquí es bien sano bien feliz contenta yo verdad vivo a mi manera señores porque la casita no es de lujo pero yo soy feliz yo soy feliz señores miren como ven ustedes este es mi camino miren aquí no adentra carro señores así es que aquí el que me quiera comprar tiene que hacerse a la idea de caminar en esos charcales miren fíjense que esta vereda yo la barro en el verano la barro bien barridito pero la gallina me vuelven a echar la la basura fíjense no porque yo la barro señores así es que ustedes si me quieren comprar este solarcito miren es grande miren desde allá hasta el río es grande yo se los vendo señores me voy a hacer dueña de lo que no es mío yo lo voy a vender y me voy a ir de aquí verdad no señores son bromas yo no puedo hacerme dueña de lo que no es mío aquí es del señor verdad del hombrecito miren es por eso que yo no salgo miren señores suscriptores este es el motivo por donde yo no salgo cuando llueve miren porque por este camino yo camino y fíjense que aquí se pone bien liso pero gracias a dios no tengo mucha pues si de salir va salgo cuando ya está seco y se pone liso miren ahí tengo yo un racismo miren que se peló a ver si a ver si miren a ver si engresan miren porque le volaron las las hojas miren ya iba a parir miren ya parió la mata miren racismo de guineo gracias a dios verdad pero ya les digo señores aquí ando con un especial cuidado yo busco el monte para pasar miren porque me da miedo que me vaya a caer miren allá tengo otro racismo como ven ustedes miren miren hay otro racismo de guineo miren gracias a dios pues bueno con este bonito video yo me voy despidiendo de ustedes y diciéndoles pues saluditos y bendiciones esta no es la vereda señores porque aquí me vengo porque la vereda tiene mucha agua y me puedo rebalar y me puedo caer más pero saluditos en este fin de semana que diosito lindo me los cuide me los aguarde ni a fidelina bendiciones ni a yolandita ni a verónica don saúl todititos los que miran este bonito video pues ustedes pues ven lo mejor verdad y espero en dios miren miren ya tengo el oroco miren ahí está el oroco y fíjense que ya lo voy a cortar porque me va a botar la la cosita esta y entonces me da miedo me da lástima verdad miren miren cuánto pimpollito lleva del oroco miren miren está tiernito miren 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 me va a salir una buena pupuseada señores cuando ya todos estos lorocos estén reventando verdad bueno gracias a dios le damos pues por todo miren por estas bendiciones va que el señor nos regala y saluditos allí, ¿verdad? Este fin de semana, ya que Dios me los cuide y me los aguarde y yo enseñándoles, miren dónde vivo yo, señores, miren, miren cómo vivo, miren, miren en mi, miren mi jacalito, miren, miren, pero yo soy feliz, señores, yo no vivo en casa de lujo, no, señores, yo no, ni aspiro vivir en casa de lujo, ni dormir en cama de lujo, no, señores, no, lo que no tengo no me hace falta, mi señora, así es que así es la vida, ¿verdad? Yo soy feliz como soy, soy, y yo demuestro lo que soy, señores, yo no ando demostrando lo que no soy, porque si ustedes saben, si yo demuestro lo que no, lo que no tengo, pues, ¿verdad? La gente, pues, pues, yo no, yo demuestro lo que soy, señores, pero sí les enseñó mis lindas flores, miren, qué preciosas, hoy que ha llovido, miren qué bonitas han puesto, miren qué lindas, miren mi papayito, ese ya va a dar papayas, no, hombre, si yo soy feliz viviendo en este gran jacal, en este, en este, en este gran naturaleza, miren, bueno, saluditos y bendiciones para todos, espero que este video le guste, y hasta el próximo, si Diosito lindo lo permite, saluditos a todos, y feliz fin de semana.